Cuando el vaso de alabazo se lo alargó sobre la cabeza. Todo se recuerda de este pasaje, ¿verdad? Cuando estuvo el Señor Jesús, yo les traje una foto más o menos de lo que se manejaba en ese tiempo y dice, parecía el marco que se trabaja fácilmente y se usa en una escultura y decoración. Y dice, cuando él rompió el protocolo, tomó un vaso de alabazo de perfume de narco, esa es la figura, esa es la flor de narco, de mucho valor y quebrándolo se lo derramó sobre su cabeza. También hundió sus pies y lo secó con sus cabellos. Y dice la palabra que el olor del perfume inundó toda la casa. Y dice que yo estoy investigando respecto a lo del narco. Y dice que ese perfume era muy costoso. Pues el arte dice que crece en la India, en la región de los montes Himalaya, como a 3.000 a 5.000 metros de altura. En aquel entonces, ¿verdad? Pero cual venía de muy lejos y su valor correspondía al salario de nada más y nada menos que un año entero de trabajo. Además, tendría cualidades medicinales y ayudaba a provocar estrés, en insomnio, ansia, pues daba un sentido de relajación. Pero todo esto a María no le importó. Y dice, ella tenía en su corazón desbordante de agradecimiento. Y había entendido que aquel sobre el cual lo estaba derramando tenía más valor. Y había venido de un lugar más lejos aún. Entonces, ¿qué podemos ver? Que esa mujer estaba sumamente agradecida con el Señor. Entonces, ella lo más preciado que tenía en ese momento era el su narco, ese perfume. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Ella fue donde el Señor y se postró donde él. Y dice que él jugó, lo secó con sus cabellos. Esto es la figura del cabello. Son los pensamientos. Entonces, ¿qué significa? Que nuestros pensamientos tienen que estar a los pies del Señor. Y dice que él también enfabó sus pies con ese aroma y mudó todo el hogar con ese perfume que era súper carísimo. Nosotros aquí en la casa tenemos los días sábados que es alabastro, ¿verdad? No es solamente por decir, por poner un nombre al alabastro. Sino que se viene aquí para adorar al Señor y presentarnos ante Él y poder con nuestra oración, con nuestra oración, nosotros podemos, tenemos que ser agradables para el Señor. Que el Señor siente un olor agradable cuando nosotros hablamos, cuando nosotros nos presentamos delante de Él. El Señor reconoce nuestra voz. Cuando usted le está pidiendo al Señor o le está orando, el Señor ya sabe. ¿Ve? Me está orando y identifica. Sin decir nosotros, Señor, yo soy Claudia y aquí estoy. No, el Señor sabe. Cuando nosotros empezamos a adorar a Él, sabe de quién es la oración, sabe de quién es la oración que presentamos. Pero, ¿cuál qué tipo de adoración le presentamos ante el ser agradable para el Señor? O decir, Señor, no es, ahora sí que anda mal. Porque el Señor, aunque no sea agradable, siempre nos siente, siempre nos reconoce. Entonces tenemos que presentarnos delante del Señor como un olor agradable. Amén. 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 Aquí también veíamos que en Betania estaban... Jesús resucitó a Lázaro. Dice en Juan 11, 43. Habiendo dicho esto, llamó a una voz, Lázaro, sal fuera. Y le dice, y el muerto salió con las manos y los pies atados con vendas, y su rostro muerto en su sudario. Jesús les dijo, desatadlo y dejadlo ir. Este pasaje es muy, bueno, es muy amplio, bastante así, resumidamente, pues, ahí también podemos ver que, que el Señor, aún con todo su poder, Él igual tenía su sentimiento, porque en unos pasajes anteriores, ahí dice que Jesús lloró porque él amabalaza. E igual, otra figura que dice ahí, que dice, desatadlo. O sea, esto todavía llegó atada cuando le salió. Y muchas veces cuando el Señor viene a nuestras vidas, nosotros estamos como atados, ¿verdad? Y necesitamos que el Señor venga y nos desate y nos dé la libertad que nosotros necesitamos. Amén. Luego a esta cita dice, Jesús y la mujer samaritana. Juan 4.3 salió de Judea y se fue a otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino, pues, a una ciudad de Samaria, llamada Zical, junto a la heredad que jatodió a su hijo, José. Vino a una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de fe. Esta es otra figura que es súper hermosa, a mí realmente me ministra bastante, bastante. Pero lo que me llama la atención es que el Señor dice ahí, me es necesario. ¿Por qué quieren que el Señor dijo, me es necesario? Porque realmente en todos los lugares que el Señor anduvo aquí, les fue necesario, ¿verdad? Porque con un propósito el Señor pasó por cada lugar. Pero aquí, Él lo manifestó, lo dijo, se me es necesario. ¿Cuántas veces el Señor ha dicho, me es necesario presentar? ¿Me es necesario que mi hijo me conozca? Porque como sabemos que al final no lo acertamos nosotros, sino que Él nos acerca a nosotros. Algo curioso también, no sé si lo puse, ¿verdad? No, no lo puse. Lo que era raro que decía que la mujer samaritana, antes las mujeres iban en la mañana, temprano o en la tarde, pero esa mujer fue la mediodía al pozo. ¿Por qué crees que fue la mediodía al pozo? Para que nadie la quiera. Porque sabía que las mujeres las señalaban, que las criticaban. Entonces ella trataba mejor ir al pozo, donde no sabía que no se iba a encontrar a las demás personas. Pero el Señor sí sabía que ella iba a estar ahí. Y también ella se asombró porque el Señor le dirigió la palabra. Y sabemos que los judíos no le hablaban a los de Samaritana. ¿Por qué crees que no le hablaban? No. Bueno, porque para ellos no les era agradable, ¿verdad? No tenían que cruzar ninguna comunicación, ningún trato con este tipo de... Con los de Samaritana. Entonces, pero el Señor, lo que nos ha dado a los de aquí, que a Él no le importa cómo somos nosotros. Porque antes que le conociéramos a Él, pues éramos pecadores. Bueno, pecadores, estábamos antes. Peor que ahora. Pero el Señor no le importó nuestra condición. Al Señor no le importó lo que hicimos o lo que no hicimos. El Señor no vio raza, no vio religión, no vio nuestras características, ni nuestras apariencias, ni nuestra facultad económica. El Señor vio nuestra corazón, y sabía que era necesario presentarse a nuestras vidas, que era necesario cambiar nuestras vidas. Porque si no fuera así, no estuviéramos aquí, ¿verdad? Porque sabemos que... que aunque día con día es una batalla, cada día es una batalla para cada uno de nosotros, pero sabemos que el Señor está con nosotros, que el Señor nos fortalece día a día, que el Señor es el que nos guarda y nos cuida, y esa es nuestra esperanza. ¿Amén? Vamos a avanzar. Y de ahí está... Dice en Lucas 9, 28, aconteció como ocho días después de esas palabras que tomó a Pedro y a Juan, y a Jacob, y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la parencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y era aquí los varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria, y hablaban de su partida, que ahí iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Esa es una figura del monte, del monte donde el Señor sucedió la transfiguración, y ahí aparece más o menos el mapa para que se ubicara más o menos por donde estaba. Y ahí, este es el monte de los Coripos, ese es otro lugar en el cual el Señor estuvo. Y dice, estaba localizado al este de Jerusalén, Jesús fue al monte que se hallaba al suroeste. Y dice, saliendo se fue como solía el monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad, que me entreguéis en tentación. Y abajo dice, el que se maría significa presa de aceite, y tiene que ver con el trabajo de presar el aceite, las aceitunas, del árbol, del olivo, para el pueblo israelí. Si nos fijamos en el transcurso donde el Señor estuvo, muchas veces estuvo en diferentes montes. y, y, bueno, este fue, no sé si es el monte de los Olivos, pero en el monte, el Señor siempre sucedía cosas extrajudiciales. Y siempre que bajaba los montes, también pasaban cosas sobrenaturales. Este monte era sobre, el Señor hablaba de las vidas de impuranzas también. y, bueno, y les traía una figura, más, ahí, si se ve, este es Jerusalén. Y ahí aparece cada uno de los sucesos que pasó en Jerusalén, que no esperamos, ya que estuvo el Señor Jesús. Ahí podemos ver, cuando fue la entrada de Jerusalén, entonces lo ven ahí, que va avanzado. en la entrada de Jerusalén, ahí aparece el monte de los Olivos, está el huerto de Getsemaní, y ahí aparecen unos soldaditos, donde ya estaba él orando, y llegaron a arrestarlo, ¿verdad? Ahí aparece. De ahí aparece, aquí abajo, el palacio de Herodas, y aparece la figura donde está el Señor Jesús, ahí, que ya lo tienen ahí, frente a Herodas. Es más o menos la posición, de cómo, de los lugares donde estuvo el Señor Jesús, en Jerusalén. Y, si se fijan, aquí abajito, por eso no estuvo la última cena, en Esquilita. Todos esos sucesos fueron en Jerusalén. Prácticamente, esa fue la última, los últimos eventos que el Señor estuvo. y también podemos abrir ahí, el Valle del Cedrón, que también el Señor estuvo ahí, y de último que estuvo aquí, en la colina de Calvario, y el Valle del Salacruz. Sí, ¿te ven, verdad? No, te ven. Ajá, pero esa es figura, de todos los lugares en los que estuvo el Señor, en los últimos, en sus últimos días. luego yo les traigo, como en cada, en cada evangelio, hay unos evangelios que se complementan entre sí, y hay unos evangelios que no relacionan, porque relacionan a otro lado. Entonces, yo les traigo aquí, los lugares importantes, de cada evangelio, por ejemplo, aquí está el lugar importante, en el regreso de Mateo. Y ahí aparece la ubicación, de los justitos rocitos, donde estuvo el Señor, el Señor Jesús, según el piloto de Mateo. Podemos ver ahí, la Pascua, cuando estuvo en Samaria y Galilea, la entrada por Betana, pero ahí, identificando los numeritos rojos, según San Mateo, son los lugares importantes, en los cuales estuvo el Señor Jesús. Este es el segundo San Mateo. Luego tenemos, los lugares importantes, en el plato de Matos. Ahí también está, identificado con el número, donde estuvo el Señor Jesús. Está la cedera de Jesús, dice, de Názar, de Galilea, para ser domicilizado, y de Zayda, San Auciego, la transfiguración, el camino a Jerusalén, ahí está toda la figura, según San Mateo. Luego tenemos, los lugares importantes, en Lucas. Ahí también aparece. Dicen, el plato de Jesús, el templo, crecimiento de Jesús, y Nazaret, ahí van cada uno, de los lugares donde estuvo. Y de último, están los lugares importantes, en Juan. Por eso, en Galilea, en San María, en Betania, en Éfra, en Jerusalén, ahí podemos ver también, los lugares donde estuvo el Señor Jesús. Y este es un crónico, del ministerio del Señor Jesús. Y como de llama, ahí podemos ver, donde dice, lo que hemos deconestado el ministerio, luego vemos, el bautismo, la tentación, la boda de Caná, un insulto a Pernaú, es como un seguimiento, donde estuvo él, ¿verdad? Y ahí, el ministerio, atravesando Samara, en Galilea, en Caná, es como una secuencia, lo que podemos ver ahí. ¿Amén? Estas pistas después, se las puedo, se las puedo escribir, para que se queden con ellos, para que lo tengan a su mar. Igual que el mapa que le pide. Y aquí están, las 22 ciudades, en las cuales estuvo el Señor Jesús. ¿Cómo pueden ver? Como hemos podido ver, en los lugares que estuvo el Señor Jesús, en algunos lugares, el Señor estaba, como maestro, en otros estaba como bastón, en otras el Señor actuó como, como sanador, en otras actuó como libertador, como consolador, de diferentes facetas, ¿verdad? ¿verdad? En cada evangelio. Así mismo, el Señor en nuestras vidas, actúa así, como libertador, como sanador. Nosotros, ustedes se pueden decir, en esta mañana, ¿cómo necesitamos al Señor Jesús, en nuestras vidas, en este momento? Cada uno de vosotros, tienen diferentes dificultades. La necesidad que yo tengo, no la puede tener usted. Entonces, para mí, yo no puedo tener, que como mi consejero, como mi, como mi pastor, y ustedes, también, en diferente forma. Entonces, yo decía, hoy en la mañana, bueno, ahora tenemos Santa Cena. y esa es, bueno, y la última Santa Cena del año, ¿verdad? Y es un buen día, para presentarnos delante al Señor, y decirle, Señor, te necesito, como mi pastor, te necesito, como mi consejero, te necesito, como mi, como mi consolador. Hoy es un buen día, para decirle, Señor, él de aquí, dejamos, aunque termine el año, como dicen, pero no, nuestro renuevo, no termina aquí. Nuestro renuevo, continúa. Entonces, en el transcurso, de los lugares, que estuvo el Señor Jesús, yo en lo particular, que estuve, no pudimos, abarcar quizás, porque es muy amplio, y hay muchas, quizás, cosas que nos quedaron, ahí pendientes, pero, creo que lo más importante, y el resumen de eso, pues, se logró dar, ¿verdad? y por identificar, este edificio, que hizo el Señor, por cada uno de nosotros, empezando, desde que empezó a caminar, de un lugar a otro, como pueden identificar, ahí en los mapas, en cuantos lugares, estuvo el Señor, y no solamente una vez, o sea, fueron 22 lugares, pero, en esos 22 lugares, estuvo dos, tres veces, y ahí fue necesario, estar en cada uno de esos lugares, así como también, ha sido necesario, estar en nuestras vidas, en cada etapa, de nuestras vidas, pudimos identificar, el Señor, cada lugar que visitó, cada cosa que hizo, en esos lugares, fue con un propósito, en aquel entonces, para los que estaban ahí, y un propósito, para dejarnos un mensaje a nosotros, porque cada, porque cada lugar que el Señor visitó, nos ministra a nosotros, y en cada lugar, podemos identificar a nosotros, en nuestras vidas, en cada etapa de nuestras vidas, podemos identificar a nosotros, en esos lugares, aún cuando el Señor, estuvo ahí, en el monte, cuando lo tenía crucificado, ve el sacrificio que Él hizo, y aún dijo, que no toma ni cuenta, lo que estaban haciendo a Él, porque Él sabía, que el sacrificio que estaba haciendo, en ese lugar, ese día, iba a ser por nosotros, porque también, un día, nosotros íbamos a estar aquí, hablando de Él, hablando de las maravillas, que hacen nuestras vidas, y para darnos la salvación, a cada uno de nosotros, ¿Amén? Amén.